Hay una puerta que abrimos más de 67 veces al día en busca de algo rico. La puerta de la heladera. Sí, 67 veces. Como Anita, que la abre en busca de salchichitas para comer con amigas. ¡Hola niñas! ¿Deliciosas? Como los papás de Anita, que la abren para darse un gustito comiendo jamón ahumado. ¿Está bueno? O como Mati, el hermano mayor que la abre para sacar jamón, mortadela, paté, salchichitas... ¡Hey! ¡Deja algo para mañana! Abre, disfruta y cierra tu día con Embutidos Sofía. Deliciosa variedad para toda la familia. En Sofía se confía.